Las redes Mugment trabajan para la promoción de la actividad física desde un enfoque amplio, plural y local. Para ello, cada una de las redes funciona en tres niveles que actúan de manera conjunta. El grupo promotor, el grupo ampliado y la ciudadanía. El grupo promotor que dirige el proyecto está compuesto por profesionales de diferentes campos. Dado que para desarrollar esta labor el espacio más adecuado es el municipio, el liderazgo del ayuntamiento es imprescindible. El grupo ampliado está formado, entre otros, por agentes de servicios sociales, deportivos, educación, igualdad o salud, que junto con las asociaciones locales llevarán a cabo el plan de acción. El tercer y último grupo es la propia ciudadanía, que es la protagonista del proyecto. Todas las iniciativas de las redes Mugment están dirigidas a conseguir una sociedad activa. La Secretaría Técnica de Mugment ofrece asistencia para el correcto desarrollo de estas redes. Si quieres más información, te recomendamos que consultes la guía para las redes Mugment. Mugment pertsona activo.